Oh, 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 te lo vas a聽ar Si te pillo por la calle de chef Si te pillo por la disco de chef Si te pillo por el área de chef Mamate, mamate, mamate suelta Mamate dicamieño que quiera que está revueltas Tu quieres que esa apertura sin cura contra Quiere que te baile, quiere que te cambie Pumama Pumama, puta, je troo loand, puta Y la puerta, y también dime que cuque Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo Gracias por ver el video